Momento de irnos afuera, a las calles de la ciudad de Paraná, a ver cuáles son las informaciones que desde allí nos llegan. Exacto, está Joana Pelser ya trabajando en vivo. Joa, buen día. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, chicas, ¿cómo andan ustedes y a toda la audiencia? Aquí estamos arrancando esta mañana de día martes, nublada, por supuesto. En algunos momentos tempranito vieron que parecía que se iba a abrir, que las nubes se iban moviendo y por ahí un momento apareció el sol. Bueno, no, la realidad es que tenemos ahora el cielo totalmente nublado en la capital provincial y se espera que así sea durante los próximos días. En estos momentos tenemos unos 16 grados, es decir, que está fresquita, está fresquita la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que también hay un viento que sopla del este, que también está bastante frío y ni hablar de la humedad, 90%, así que será un día que se va a presentar durante toda la jornada, sí, tenganlo en cuenta a la hora de salir de nuestras casas, abrigarse un poquitito en el día de hoy porque se siente, se siente ese vientito. Y justamente en esta época que hay la primavera, que hay muchas alergias también y todo eso, es bueno cuidarse, así que tenganlo en cuenta justamente a la hora de salir sus actividades. Obviamente la ciudad de Paraná hoy ha amanecido bastante diferente, con un poco más de movimiento porque, bueno, ya no es el feriado que ocurrió en el día de ayer y obviamente que la gente ya ha retomado sus actividades, se han retomado las clases, se han retomado los bancos también, así que mucha gente también no solo trabajando sino estudiando y haciendo trámites necesarios para el día de hoy. Y nosotros elegimos este punto de la ciudad de Paraná para salir, estamos nosotros en la avenida Ejército de San Martín, ¿por qué? Porque aquí se va a crear una nueva plaza, chicas, es lo que está proyectando la Municipalidad de Paraná, en conjunto por supuesto con los vecinos y diferentes tipos de vecinales donde se ha trabajado en conjunto, donde pudieron justamente ponerse de acuerdo, expresar sus inquietudes o por ahí los pedidos que tienen los vecinos y particularmente en esta zona es donde se va a hacer la plaza, fíjense ustedes, acá es donde se hace, hay un cruce obviamente entre las calles que comprenden esta zona, que estamos hablando de pronunciamiento, estamos hablando de avenida Ejército de San Martín y demás, entonces en esta zona particularmente lo que busca la Municipalidad hacer es unir pronunciamiento, ¿vieron que está como cortada por esa rotonda y los cruces entre todas las calles? Bueno, el proyecto lo que establece justamente es que pronunciamiento siga todo derecho, entonces se va a abrir ahí una calle, en esa zona se va a abrir y después justamente lo que va a hacer es unir todo este pedazo de tierra que está en el medio y ahí es donde se va a proyectar la plaza, que va a tener en total unos 6.000 metros cuadrados y era un pedido de los vecinos bastante esperado, poner una placita en esta zona, que hay mucho verde, que no hay por ahí plazas cerca o lugarcitos donde los chicos puedan jugar, recién ya para el otro lado, para adentro, al lado del polideportivo y demás, hay algunos jueguitos pero son 3, 4 juegos, o sea no hay un lugar donde los chicos puedan compartir, donde puedan tener actividades lúdicas, entonces acá entonces donde se va a colocar esta nueva plaza que es lo que se está proyectando, nosotros obviamente vamos a estar ampliando este tema durante todo el día, pero nosotros queríamos hacerles adelanto para que justamente puedan verlo, conocerlo y por supuesto dar su opinión a toda la gente que está del otro lado debatir sobre este tema. Bueno, van a tener que poner reductores de velocidad, porque en algunos puntos es mucha la circulación y pasan rápido por ahí, teniendo en cuenta las criaturas, niños, niñas, en la plaza. Claro, claro, se va a cambiar todo eso. Va a tener que... Pero está bueno que sea derecho, porque bueno, pronunciamiento también es una calle que se utiliza mucho para llegar al centro, desde la zona sur de la ciudad, que por ahí toma pronunciamiento y ya desemboca por Montecaseros. Así que bueno, buenísimo, me parece que está buena la idea también de poder hacer esta obra. Más espacios verdes, más espacios públicos. Y que haya más espacios verdes. Muchas gracias, Jo, por este primer contacto. Vamos ahora con más, con más recomendaciones. En este caso, por ejemplo, para la gente que está construyendo en Corralón el Piedra, te garantizan la mejor entrega. Están en Colonia Avellaneda, en plena ruta 2 entre Bertoldi y Soberanía Nacional, junto al acceso a San Benito. Tu material, en el momento y lugar que lo necesitas. Y ahora la recomendación es que pases por Farmacia Cura Álvarez, que cumple 30 años y de servicio. Y a lo largo de estas tres décadas, han ampliado su presencia con nuevas sucursales en Carbó y Perón, en Italia y Montevideo y en 25 de junio y Tucumán. Agradecen a la comunidad por permitirles estar más cerca ofreciendo...